hola gente qué tal bien en esta oportunidad venimos con un vídeo más para nuestro canal de inforredes se algan system ok en esta oportunidad vamos a hacer la demostración del formateo de esta laptop acer nitro 5 que trae memoria opta ok pues bien entonces vamos nosotros hacer la demostración en primer lugar vamos nosotros a encender el equipo y vamos a presionar f2 esto para ingresar al setup de configuración para activar para activar la tecla f12 cuando nosotros queremos botear un cd de un disco externo ok vamos a activar esa opción como podemos ver ahí está el menú main pasamos a security y como ustedes pueden darse cuenta en boots no tenemos o no nos está reconociendo la entrada de nuestra lectora externa con entrada de usb entonces lo que acabamos a hacer es ubicarnos en esta zona de main y como pueden ver f12 la tecla f12 está en disable está deshabilitado ok vamos nosotros a activar esa opción ok una vez que hayamos activado en advance nos sale el intel vtx para plataformas de virtualizado también vamos a dejar activado esas dos opciones ok una vez hecho esta configuración vamos a darle en f10 ok vamos a darle en aceptar y hemos es lo que hemos hecho acá es aceptar la configuración que acabamos de hacer entonces una vez que el equipo se reinicie nosotros vamos a apagar vamos a pagarle el equipo y una vez que ya le hemos apagado encendemos y ahora vamos a presionar la tecla f12 ok para que nos dé la opción de boteo desde nuestra lectora externa ya que ahí tenemos nuestro disco de instalación pues bien como pueden ustedes ver ahora ya nos sale dos opciones escogemos la segunda opción que de nuestro disco lo damos aceptar y nos sale ese mensaje que dice que debemos de apretar cualquier tecla presionamos cualquier tecla de nuestro teclado ok y la instalación empieza a proceder como pueden ver nos da la opción de en este caso vamos a escoger español perú el formato de orifecha y vamos a dejarle en latinoamérica nos sale la opción de instalar ahora le damos clic en instalar ahora y nos sale el programa de instalación se está iniciando ok aquí en este espacio es solamente cuestión de esperar un momento entonces vamos a esperar les invito a que se suscriban al canal activa la campanita para estar recibiendo más notificaciones nos sale esta nueva ventana donde nos dice aceptar los términos yo acepto lo doy en siguiente y me sale dos opciones escojo la segunda opción y en esta zona de acá donde me salen varias particiones yo voy a empezar a eliminar ya que este equipo es súper nuevo ok voy a empezar a eliminar para yo hacer una nueva partición en el disco donde va a ser instalado nuestro sistema operativo entonces empiezo a eliminar en este caso yo recomiendo hacer estas configuraciones si el equipo es nuevo como pueden ver nos dan dos opciones nosotros vamos a hacer la partición en la primera unidad o sea en el primer en nuestro disco que tiene un terabyte que es un hdd y vamos nosotros a dejarle libre la partición que como pueden ver ahí de 3.4 en este caso son de 16 gigas que viene a ser nuestra memoria obtain ok lo que acá estamos haciendo solamente estamos haciendo partición ahí vamos a hacer un pequeño formateo de la partición que acabamos de escoger para hacer nuestro nuestra instalación de nuestro sistema windows 10 en este caso ya nos sale ahí la opción que está cargando todos los archivos este proceso demora un par de minutos ok cuando esté por terminar entonces vamos a regresar pues bien una vez que ya ha hecho la carga de todo esto me pide que yo debo de reiniciar el equipo para seguir con la demás configuración de la instalación del sistema operativo windows 10 en esta acer con memoria obteng de 16 gigabytes ok pues bien entonces vamos a esperar acá el la laptop está iniciando para continuar con esta demostración ahí vemos que está cargando el el sistema vamos a esperar un momento por mientras les invito a suscribirse al canal activa la campanita y dale like a este vídeo y comparta con todos tus contactos ok para seguir presentando estos tipos de vídeos que te pueden ayudar tanto ya sea en tu hogar o en la organización que puedes tú laborar pues bien ahí nos sale el logo de acer nos dice que está cargando el sistema entonces vamos a seguir nosotros esperando nos dice que está preparando dispositivos acá vuelve a reiniciarse el equipo nos sale el logo de acer y acá nos sale comenzar rápidamente acá ya nos está diciendo usar la configuración rápidamente vamos a darle clic en en esa opción y nos dice que debemos de esperar un momento esperemos un momento dale like a este vídeo comparta con tus redes sociales para que esta información pueda llegar a más personas ok bien acá ya nos sale para poner un nombre a esta pc vamos a darle un nombre si desean ustedes le pueden poner también una contraseña en este caso yo no lo voy a poner y le voy a dar en siguiente ok y me dice espere un momento ahora nos sale este mensaje que nos dice hola estamos configurando tu pc nos da la bienvenida nos dice que está configurando nuestra pc esto no tardará mucho ok como pueden ustedes observar ya tenemos instalado nuestro sistema operativo en este equipo acer que trae memoria obtengo ok pues bien esto sería todo espero que este vídeo les sea de mucha ayuda y yo estaremos ya luego activando el esta memoria obtain dentro de este equipo ok pues bien esto ha sido la demostración de hoy espero que como les digo que este vídeo les sea de mucha ayuda compártalo en tus redes sociales dale like suscríbete al al canal y activa la campanita para recibir las notificaciones de los últimos vídeos que nosotros vayamos subiendo ok se me cuida y conmigo será hasta un próximo y nuevo vídeo chao